bueno vamos a ver si esta noche hacemos que sea una rutina corta esto creo que ya empiezan o ya vamos ya vamos como todos como todos los días no paran estos críos vamos a comprobar si está esto calibrado bien antes de empezar a ver tenemos audio también pero si no un momento que yo compruebe aquí el audio aquí si es el móvil micro no pasa alguna vez que me confío después estoy hablando y no se llena esto ya está torcido esto ya está torcido vamos a intentar que se quede calibrado y más peso de cuesta calibrado a ver no se sigue dando el tío voy a ver si ya estamos como siempre por el tema de calibrado a ver vamos a intentar otra vez bueno a ver a ver si le pongo recto ahora no 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 se queda un poco torcido una chispilla vamos a bajarle todo esto yo no sé si es que tendréis que engrasarlo no tengo ni idea o es porque llevan un peso y cuesta calibrarlo y cuesta calibrarlo no se sigue viendo torcido joder no h1 g1 queréis callar o que salen todo directo cariño pero no aprende no y ahora mira, se queda ahí, atontado a ver, ahora se está hace cosas raras con el tema descalibrado y cada vez hace más a lo mejor algún sensor que haya por ahí lo que sea espérate, no, vamos a ver devolvamos a subir esto un poco que se pueda quedar vale vale vale, vale, vale bueno, ¿dónde nos quedamos ayer? no, vale no, 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 no no, no por qué llamaba Peter Willis por activos tratando con los caminos seguramente cual podríamos coger esta noche este enseguida lo voy a eliminar el escanea stacks porque se fija en mira así que hasta esta vez estamos hechos ayer estuvimos con el internacional donde está no sé si coger el forf max por variar un poco son 500 caballones más pero vamos a cogerlo vamos a decirle bien conducir si venga ayer estuvimos por la zona este último día el cae de budapest nunca de esta zona las suaves que no no lo hemos llamado a esto habrá que calibrarlo no me gusta esto a ver f4 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 se acerca vamos a alejarlo a ver así más o menos tenemos otro medio que tengo yo pero esto hay que subirlo un poco podría ser por aquí a ver a ver a ver si yo voy a ir para allá si yo voy a ir por aquí podría valer a ver 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 la segunda sexta a ver que más no podemos hacer marcha nada más no 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 año echamos combustible de cuatro manchas a 12 bueno oscar tío qué pasa cómo está estoy aquí echando bueno quiero hecho las rodillas pero corta he cogido un ford de fmx como chale combustible más y no lo vamos a llevar por ahí para el polvo para el este a ver si tengo un garaje por allí ver un mapa yo creo que por aquí cerca está jugando al rainbow y que cómo va de dónde me quieres por aquí cerca en el grado que ayuda parece no quiero irme esto que me suena más vamos a ver de momento bien no no está bien tío más no hay para constanza venga abajo y cogerlos por allí algo cerca constancia en rumanía a ver si me dejan los críos hasta el directo hoy porque ya lo estoy en la vuelta vamos a ver a mencillo pequeño por efe max muy sencillo a una cosa esto segundo pero tengo para ser todos a momento en la que agarraje vamos a dejar y para pasar ya está ya está qué pasa qué te pasa qué más vamos a coger alguna carga estamos en costanza no quiero dejar los que son más largas no quiero estar tan largas beating pues vengámonos para beating vamos a coger amortiguadores de que si esto lo le ha dado comencemos a ver este pitado bueno el pit no es que sea una cosa de la leche pero ahí está vamos a ver si hemos hecho un poquito más por delante a ver estamos con primera sí a ver viene un camión por aquí un compañero otro compañero vamos a ir a la derecha un compañero un compañero un compañero pues nada Rumanía Vaya, la expresa que está llena de jefe por dentro Si, estuvimos por aquí cerca No fue en esta ciudad A ver si, muy cerca A ver si cosa por donde quiere ir Venga, nos matemos Uy, estoy prácticamente con la puerta Bueno, la empresa la tenemos aquí Cerca del puerto Igual el mismo puerto, no sé Este preparado para girar a la derecha Si, pero este no es Mira la de enfrente Gira a la derecha Ya estaba aquí Se acabó Vale, esto lo he subido y aquí la fuerza de esto Tiene un poco A ver, controles Un poquito más por la mitad Que tienen muy poquito Vale Vamos a ver Donde está nuestra carga Ahí Diecisito es la edad de amortiguadora Ya hemos dicho Enfrente la tenemos A ver Si me ha dado Vamos a ver Por aquí Por aquí Estaría bien Gancha Sí, gancha y eso no sólo hay que hacer más de hecho la vida que estudia por si yo por lo que tú que luego no tengo mejor este otro lado una vez para la miniatura como abajo a ver esta cosa no se va a ser así más o menos vale vale, perfecto vamos a ver vamos a preparar todo esto son casi 500 kilómetros una ruta cortilla difícil, una nada de amortiguadores vale, la tercera puede, si puede vamos a quitarle un giro a la izquierda gira a la izquierda por ahí nadie por aquí tampoco se ve nadie vamos a ver vamos a ir tranquilito estoy mucha prisa ya que la ruta es corta mira, ahí te digo un mensaje en el camión me voy a sacar el camión a mano derecha derecha yo soy la mujer diciéndole cuándo viene en la rotonda coja la segunda salina vale mía aquí el tráfico vale este se va acá pero no me fío si yo me entiendo en vaya recto con el carril libre a ver compañeros te pongo que quieres vaya cuando te pongas por el carril del centro otro que no me he enseñado que va a salir pero hostia vamos a ver para salir los carriles exteriores de toda la vida no sé en Rumanía pero en España sí vamos a marcha este sitio todavía parece esto a ver vaya directo caballos que quiere este camión continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha vale ahí nos saca salga a la derecha publicación Bucresti puede ser Bucarest estamos en Constanza Rumanía cuidado aquí cuidado cuidado ahí que hemos rozado que hemos rozado el camino va venga salid los niños espera que nos vamos a coger está cumpliendo dos si me estoy puesto nervioso venga no te lo tiene cuando estaba aquí lo escribió venga venga sube ahí va gracias cariño va a pagarme la luz que no se vea la cámara escucha cuando tenga un cigarrón mía mía si ya he perdido pues lo sepa bueno según esto vamos a 80 dos días entran me hablan me desconcentran más bajan la luz voy a agachar meó tengo que tomar entretengo voy si mejor voy aquí quiero y reducir a 70 un tipo de río sería buen sitio para echar una cinematográfica a ver si es lo que llamo Ford F-Max a ver si es lo que llamo es una ruta tranquila si alguno quiere darme tema de conversación bienvenido sea otro río que peligro esto de girar la cabeza piensas que va recto no lo descuida el accidente vale estamos llegando a algún tipo de peaje ahí está ahí ahora va a dar un zoom aquí todas son de par donde hay telepeaje ni nada vale vamos para el segundo carril vamos a ver ahí está a 25 vale hasta luego la policía a veces hay que quedar los coches por adelante por la derecha y no veas si te metes en general si te metes en general si te metes salga a la derecha salga a la derecha gira a la izquierda por allí nadie por aquí nadie podemos salir perfectamente si te metes si te metes en general para girar a la izquierda son peligrosas eh yo estoy teniendo que ceder al paso gira a la izquierda no soy yo gracias por esto porque aquí me fío hay una pascao la gafadio es pascao la gafadio es pascao El ha hecho un poco de malestar, a ver si se nos da, si es verdad. No pasa nada de la fila que hay feo centa, ya estamos presionando la vez más. Ahora ya mejora un poco, me voy a saludar. Cuidado al otro compañero un troquito B. Yo ya que es el mismo, suena igual. A ver cuánto está aquí, 560 con IA, no puede ser. Eso es muy caro. No sé qué será, si será 0,60. Toto es campo. Más campo. Más campo. Tengo que ver más que es 340, aquí está lo que nos queda. A ver, tengo aquí algún tipo de cruce de redonda. En la rotonda, coja la segunda salida. Pasamos. Pasamos a dirección. Salga, jaja. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¿Hace algo? ¿Se lo tiene en el cuarto de roda? Le pongo así. Ucarest, sí, Ucarest tira a Ucarest. Ah, bueno, aquí a la derecha... Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Ah, mira, qué bien. Gira a la derecha Mucho cuidado que no toquemos Estoy preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Vamos a ver en cuanto podamos Es que hay que meter la carretera Me ha quedado dos tiempos Aquí no hay por allá una vez No hay por allá No hay por allá Mantente a la derecha Vale, pues sigo para la derecha Sin problema alguno, a ver Para allá es para VITESTI Mantente a la derecha Se puede tener una luz De la luz De la luz Trata La luz De la luz De la luz De la luz No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por segundo tu abuela tu abuelo no me dijiste hace un mes así o dos meses claro tío claro y si no como te damos pensar verdad hostia podría haber hablado con esto podría haber dicho esto otro en la rotonda coge en la primera salida lo vas dejando lo vas dejando la conversación pendiente dio salga ahora ahora en mi caso con la tu familia que ha pasado de la serie de besos continúe en la derecha y guarda yo ya sé que a vueltas ruta y corto porque mañana 24 que ya me dijo en la derecha claro es un acuerdo que dijiste que se haya muerto de acceder no sea tu abuelo claro y tu abuelo postar que se va también no no bueno va a hacer ruta o ya no creo que la granada verdad no tendrá ganas de hacer nada la gente como estas las cosas ah ya he hecho una pues no hostia pues no me ha saltado ningún directo ni nada bueno ahora he hecho la moja sin grabarla vamos que me queda kilómetro a esto cien kilómetros y pico bueno yo estoy terminando ya enseguida me queda a 120 kilómetros y se acabó luego la subir a youtube que necesito algún vídeo para allá para ponerlo allí claro ya decía yo que no te había visto nada para estar tranquilo me dejó así porque no estaba estupado para hablar mucho no más te vea la cara verdad yo estoy grabando por eso el día fuera de casa haciendo peleos demás he llegado está reventado me he hecho una siesta y ahora me voy a levantar cenado y pensaba hostia voy a empezar que sea algún vídeo tío y luego lo subo también a youtube y se acabó a ver qué pasa aquí está la carretera sí yo vi un poco los dos en tweets y en youtube y se veían bien los dos no sé por qué a mí a mí se me veía mal yo cuando lo probé en su día el youtube es de puta madre pero en tweets me hacía un vídeo dos minutos lo cortaba volviendo dos minutos yo no en coño a lo mejor lo vuelvo a intentar cómo salga a la derecha por aquí pero a mí te iba bien no se cortaba ni nada tiene que ser por aquí a ver por aquí por aquí por nada se hace directo a la vez mejor tío porque así los dos que no se pasan a tweets puedes seguir viendo en youtube porque he visto gente verdad que se quejaban los en otros directos dicen oye y esto qué por qué te ha ido a tweets así no pierdes audiencia que quiera verte en youtube que quiera verte en youtube que quiera verte en tweet por tweet bueno nada yo lo probaré también a ver cuando pueda hago una prueba claro claro haces bien haces bien tú primero recupérate un poco y cuando usted pase directo pues lo haces tío si son tres días tres días una semana son dos dos semanas lo que tú necesites hasta que tú te veas capacitado para eso tío no te esfuerces y ya está eso ya que tú sabes cosas que hay que hacerlo lo primero es mejorarse uno mismo y ya el resto que se apañe es así vamos a poner una a la derecha enseguida vamos a ver esto que pasa aquí espera 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 que se acaba el carril aquí si ah pues ya no hace falta pues nada tío es que yo en este momento tampoco sé mucho que decir porque porque sé que no no sirve de nada cualquier cosa que te digan no sirve no te va a reconfortar ni te va a hacer sentir mejor o por lo menos a mí me ha pasado eso gira a la derecha que para aquí joder mas pero que carteras más raras hay de aquí que burrique en esto más el duro tiene que pasar un nuevo tipo claro esté preparado para girar a la derecha llegado a los diferentes también esté preparado para girar a la izquierda hoy no sé qué pasa machos por la hora pero no mucha gente con esta gira a la izquierda de hecho de haber un espectador que tengo ahora mismo según está algunos señores tenemos sin problemas pero bueno esto ya está acabado aguantar a la carga vamos a arriesgarnos no se me da bien que se ve aquí atrás bueno vamos a ver lo más recto que se pueda vamos a ver 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 si no se va a caer pa ya, no se va a caer pa ya, no se va a caer pa ya, no se va a caer a ver, a por el resto a 1, a 2, a la antena, a 3 a 1, a 2.3 a 1, a 1, a 2, a 3 ahí voy a un poquito más ahora si podemos acortar un poquito ostia tenemos un caballero no lo voy a entrar no se vale, se va a quedar ok, no hay nada, si quito roce las camasas que no se hagan un poquito por delante así que dejan un poquito más recto luego la patada aquí ahí se queda bueno, pues nada en el foref max vamos a tener la mercancía esto, no para ti para ti 456 kilómetros para que se queda esto, lo veis esto se queda aquí ya lo iremos viendo tío y es que, vamos, por más que te diga no, no, no va a hacer nada tío no me iremos viendo a lo largo del fin de semana o de la semana al canal directo que el disco ya sé que lo tengo ahí bueno cuídate tío hasta luego que sale vale